¿Y quién le dice que es Dios? Él mismo. ¿Y cómo sabe que es cierto? ¿Por qué habría Dios de mentirme? Y dice que le coge las manos. Me coge las manos. Y las pone sus llagas buscando consuelo. Son cosas de alumbrada. Y los arramos. Son tan fuertes que me levantan un palmo del suelo. Y tanto dolor que me atraviesa. Y tan dulce que no quisiera parar nunca. Como punta de lanza encendida que desgarra la piel sin hacer herida y que se mete profunda en mí hasta atravesarme el mismo corazón. Ya oigo venir la Inquisición. Ya está aquí el santo oficio. Y así me hiere varias veces. Tan profundo que cuando sale la lanza parece se va la vida entera con ella. Placer tan severo. Dolor tan dulce y extremo que solo asusta su fin. Y ya nada le va a estar al alma sino Dios. Blasfemia. No es la blasfemia. Si no la elegía lo que ha de preocuparnos. Museína. Endemoniada. Endemoniada no. Sino toda engolfada de Dios que de tanto quererlo le he hecho ya a mi prisionero. ¡Demonio! ¿Demonio? ¿Demonio? ¿A qué decir tanto demonio pudiendo decir Dios? Pero es que no tiene temor a nada. Tengo y mucho. Pero más temo a quien es tanto temen al demonio que al demonio mismo. Futura. Bien. Bend player.